Palabra de Mujer ¿Usted sufre de dolor de cabeza constante? Para que veas que no me coloreo, te voy a contar que pese a que los dolores de cabeza son sumamente usados como excusa a la hora de tener sexo, borrón y cuenta nueva, vamos a desvitificar esto, porque hay un estudio nuevo que demuestra que esa no es una excusa, es más, todo lo contrario. El estudio demuestra que personas que tenían dolor de cabeza al momento de tener sexo, dejan de padecerlo. Hicimos un sondeo, ¿usted cree que los dolores de cabeza tienen relación con el sexo? Palabra de Mujer Dependiendo, digamos, si es que ya es sexualmente activo y no ha tenido relaciones sexuales en un buen tiempo, se puede generar un dolor de cabeza por el estrés. Una excusa, porque hay muchas personas que no quieren salir y dicen, me está doliendo la cabeza. Es lo que le ocurre a aquellas esposas que están abandonadas, ¿no? Es un deber del esposo sacar eso, ¿no? Atenderla, cumplirle como esposo, para que ella no ponga esa excusa y estar siempre pendiente de ella, porque eso es un aviso, que ella está pidiendo atención, pidiendo sexo, pidiendo cariño, amor, ¿no? Si lo usas como excusa, sí, porque muchas mujeres ponen eso como excusa para no tener relación. Ah, pues eso es normal siempre, en todas, sí. Porque al 50 le creo, pues al 50 es pura excusa, no, si otra 50 puede ser verdad. Hay veces que no están dispuestas, por eso no ponen esa excusa. Eso es excusa, porque al final siempre vamos a encontrar algo, algún pretexto para eludir algo, ¿no? Y eso es una, la frase, hoy me duele la cabeza, es para eso, es simplemente una excusa. Depende, pues, de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si los dos tan felices, yo creo que nada les duele. Bueno, al parecer el sexo es un buen analgésico. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, al neurólogo, el doctor Mario Camargo, bienvenido, y al doctor Alejandro Velarde, nuestro querido psicólogo y psicoterapeuta sexual. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias por la invitación. Viernes de sexto. Viernes de sexto. El viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes de preámbulo. ¿Qué dice, doctor? Este, que... ¿Va de esa excusa? Se manipula mucho el tema del dolor de cabeza, la migraña y el tema de sexo, por eso vale la pena tocar la cuestión a fondo. Tengo la línea de WhatsApp habilitada, porque tenemos dos profesionales hombres y tal vez ellos van a decir que uno lo usa de excusa, entonces quiero que nuestras... Claro, nuestras televidentes mujeres, amigas, escriban y opinen. Pero, ya lo sabes, está ahí la línea de WhatsApp para sus consultas y para toda opinión que quieran dar durante el programa. ¿Pero es excusa solo femenina? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que varía, ¿no? En principio todo depende de cómo se da la comunicación en la pareja. La exteriorización del deseo sexual que puede haber se ve matizado muchas veces por lo que pensamos acerca de la relación sexual, ¿no? Entonces, a veces no nos animamos a decir directamente, esta vez no quiero tener relaciones sexuales, porque tal vez nos preocupa lo que piense la pareja, de repente que no quieres tener relaciones conmigo porque pasa algo. De repente ese temor hace que sea más fácil ir por el camino más sencillo, que sería poner alguna excusa. Como la excusa de la tarea, ¿no? No voy a ponerlo con tu enferma. Claro, y de repente una de las excusas más sencillas sería el dolor de cabeza, ¿no? En el caso de ellas, de repente. Como este no es visible ante los síntomas. Claro, tal vez para evitar una conversación directa sobre el tema de lo sexual. Y le echamos la culpa al doctor Camargo y a los dolores de cabeza. ¿Qué dice, doctor? Este, hay una correlación directa entre el tema dolor de cabeza y el tema sexual. Queda absolutamente claro que quien tiene una buena calidad de vida sexual tiene menor posibilidad de tener dolor de cabeza. Es decir, si yo tengo depresión, ¿verdad? Voy a tener, voy a buscar pretextos, no voy a tener una buena calidad de vida sexual y tengo muchísimas posibilidades más de tener dolor de cabeza. Ahora, hay un estudio, hay un estudio, estos estudios que estudian ustedes, doctor, en la Sociedad Internacional de Cefalea. Claro, pero estos estudios para expertos. Sí, fue un levantamiento que se hizo por vía telefónica preguntándole a los pacientes que tenían migraña. ¿Qué sucedía y si tenían sexo durante un episodio de dolor de migraña? Y ese estudio revela que un porcentaje más importante, lo que uno podría pensar, dice que no solo tenían relación sexual, sino que se le disminuía la intensidad del dolor y que a algunos se le iba el dolor en pacientes con migraña. Y aquí hay que hacer la diferencia entre los diferentes tipos de dolores de cabeza, porque no todo es migraña, ¿verdad? En los países subdesarrollados como el nuestro es más frecuente la cefalea tensional, que tiene que ver un componente muscular tensional, que además eso está desde hace mucho tiempo demostrado que mejora con cualquier tipo de ejercicio, inclusive el ejercicio sexual. La cefalea tensional, la cefalea tensional, con cualquier actividad física, la cefalea tensional es esa que uno tiene como un gorro, como un caprieta, que dura casi todo el día el dolor. O que va aumentando los deseos tenomas. O que va aumentando progresivamente en el correr del día. Ese es un dolor de cabeza que en general mejora con cualquier tipo de ejercicio. Pero entre una maratón y relaciones sexuales, maratón, sexo, maratón, o sea, cualquier ejercicio. Lo hice reír al doctor Camargo. Cualquier ejercicio mejora con cefalea tensional. Con la migraña es un poquito más difícil porque en general el dolor de cabeza migrañoso empeora con cualquier ejercicio. Este, para poner ni el maratón ni el sexo, cuando va al gimnasio, este, uno tiene, el paciente refiere, voy al gimnasio y empeoro mi dolor de cabeza, eso orienta más a migraña. Si el paciente dice, tengo dolor de cabeza, cada vez que tengo dolor de cabeza y voy al gimnasio, mi dolor mejora, eso orienta para el dolor de cabeza tipo tensional. Los dos relacionados con el estrés, los dos se empeoran con la ansiedad, los dos se empeoran con la depresión. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos escuchado muchas veces, no, no sexo porque me duele la cabeza. Pero es una excusa generalmente, incluso estigmatizada para la mujer. Pero además de eso, ¿me limita, suele limitar en el, no sé si decir en el deseo o en las ganas de hacer casi cualquier cosa un dolor de cabeza o necesariamente, o básicamente es una migraña la que me limita? El dolor, el dolor de, cualquier dolor, este, limita a una persona, sea un dolor lumbar, sea un dolor de cabeza, cefalea tensional, migraña, cualquier dolor limita. Altera el humor, es más, el dolor crónico favorece a la depresión. A mí me parece que el tema importante también es la depresión. Porque, a ver, el psicólogo nos va a explicar mejor esto, pero a la mejor calidad de vida, mejor calidad de vida sexual. Y el dolor de cabeza y la migraña es un referente de que mi calidad de vida no está tan buena. Entonces, este, si bien por un lado los estudios demuestran que el, el, la actividad sexual puede servir como analgésico ante el dolor de cabeza, este, también es verdad que el que tiene una calidad de vida sexual buena, tiene menor posibilidad de tener dolor de cabeza. Doctor Velarde, precisamente sobre eso, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos satisfacción sexual? ¿Qué hormonas se mueven y accionan? Lo que yo, lo que yo puntualizaría es que como la respuesta sexual es un proceso psicofisiológico, en lo psicológico juegan las ideas, las expectativas, las ganas que uno pueda tener. Y en lo fisiológico juega ese proceso de tensión neuromuscular que se produce precisamente en los genitales, básicamente. Y se relaciona directamente, como dice el doctor, ¿no? Evidentemente, el dolor de tipo, de cabeza de tipo tensional, se ve de repente más favorecido con la actividad sexual. Te relajas. Precisamente porque está relacionado con que la respuesta sexual es un proceso de tensión neuromuscular, neurofisiológico y psicofisiológico porque se encadena a lo psicológico. Y aquí hay un aspecto interesante. Incluso según este mismo estudio, algunos de los hombres de esta investigación utilizaban la relación sexual como algo así como una forma de terapia. ¿Por qué les venía mejor? Eso también a mí me llama la atención porque aquí vemos que en el mismo estudio más hombres que mujeres utilizaban lo sexual como terapia para el dolor de cabeza, entre comillas. Como herramienta de relax. Como herramienta de relajación. Y eso nos indica mucho la importancia que tiene el aspecto psicológico y el aspecto de género, de expectativa social. El hombre siempre como que enfatiza más el hecho de la interacción sexual, de la apertura, de la curiosidad, de la experimentación, etc. Y si esto él ve que le viene mejor, probablemente tiende a utilizarlo más. Pero en definitiva, la calidad de vida sexual que tenga la pareja depende obviamente del tipo de comunicación, del tipo de expectativas, de lo que yo piense antes de la relación sexual. Y obviamente cualquier estado de relajación favorece la respuesta sexual. Cualquier actividad física te genera la liberación de endorfinas, que es nuestra hormona de la alegría natural. Asumiendo que la persona por supuesto tiene buena salud, buena salud en general, buena salud física y buena salud psicológica. En ese sentido, lógicamente una buena salud sexual sería una obvia consecuencia de toda esta situación. Añadido a el tipo de comunicación e interacción sexual específicamente ya que se tenga con la pareja. Y ahí juegan mucho las emociones, los pensamientos. Generalmente si la pareja está peleada, por ejemplo, es más probable que él esté dispuesto aún así a tener relaciones sexuales. No puede ser yo, son fantásticos. No, de repente ella, precisamente por esta actitud de género, pero ella de repente si están peleados, si están enojados, de repente no va a estar predispuesta a tener una buena relación sexual. Que me lleven el shopping si me quiere. Claro, son diferentes aspectos que cada persona tiene donde el género influye también. Ser hombre o ser mujer es pertenecer a grupos específicos con expectativas sociales específicas que nos crea un discurso que nosotros nos creemos y lo vehiculizamos, lo realizamos en buena medida. Pero mucho ayuda a la comunicación, la interacción, el tener las cosas claras, sobre todo en el tema de la relación sexual. Tenemos preguntas, ¿no? De WhatsApp, de la gente que ya nos está escribiendo. Quiero pasarle a nuestros dos invitados. Es la excusa perfecta que especialmente las mujeres han utilizado por años cuando quieren evadir tener relaciones sexuales. Nos dice Raúl desde Camiri. Hola amigas, yo creo que no es una excusa. Hasta donde sé, hay cefaleas antes o después del orgasmo. Un abrazo desde Oruro. Eso es así. Volvemos un segundo, doctor. Consultarle a los especialistas. ¿Las pastillas que se suelen tomar para eliminar las migrañas y otras cefaleas pueden contribuir de manera negativa a la función sexual y a la calidad de las relaciones sexuales? Nos dice Helen desde Santa Cruz. Volvemos, querido doctor, con la anterior consulta. Con el dolor de cabeza antes y después. Explíquenos eso. Nunca lo habéis escuchado. Eso es fundamental. Es decir, a ver, cuando uno está previo al orgasmo o durante el orgasmo, se puede tener un tipo de dolor de cabeza espectacularmente intenso que se llama cefalea preorgásmica o cefalea orgásmica. Eso es más frecuente. Nunca había escuchado eso, doctor. Es la cara de mi vecino. Es la cara de mi vecino. No tiene que ver con la intensidad del orgasmo, sino que es una respuesta fisiológica de algunas personas que en general, lo repiten dos o tres veces en la vida, que tiene tratamiento. Pero la gran preocupación no es el dolor de cabeza tan tan intenso, sino que es el miedo. Algo que le imposibilita a tener la relación. No tanto eso, sino que el riesgo a tener algo en el cerebro es tan intenso. Es un miedo más fisiológico. Sí, sí, la preocupación de tener algo grave en el cerebro, una hemorragia. Claro, porque me imagino que si es un dolor intenso y aparece de repente y yo nunca tuve dolores de cabeza previamente, y peor si es en hombres que suelen tener menos dolores de cabeza también, ¿no? Sí, sí, así se llama la cefalea orgásmica, que tiene un tratamiento específico que es absolutamente transitorio y benigno porque se hace el tratamiento y desaparece. Está relacionado, no se sabe bien la explicación fisiopatológica, pero está claramente relacionado con situaciones de estrés. ¿Tiene pacientes en el doctor? Precisamente por eso es que cuando se hace un tratamiento de cualquier tipo de problemas sexuales, lo primero que hay que descartar es que no hay aspectos orgánicos involucrados, ¿no? Como lo que está explicando el doctor, porque si esa es la situación, el tratamiento evidentemente tiene que ser un tratamiento médico, neurológico en este caso de repente. Pero si ese no es el caso, entonces evidentemente ya estamos hablando de problemas sexuales de origen básicamente psicológico, cuyo tratamiento es diferente, ¿no? Los problemas sexuales pueden tener un origen orgánico o pueden tener un origen psicológico. Entonces cada campo está delimitado con un tratamiento específico, digamos. En el campo de lo psicológico, por ejemplo, los problemas sexuales de origen psicológico tienen precisamente un tratamiento psicológico basado en mejorar las interacciones, en mejorar la calidad de la respuesta sexual en base al comportamiento, en base al pensamiento que tiene la persona antes de tener relaciones sexuales, en base a la eliminación de mitos o prejuicios en torno a la actividad sexual, en base al mejoramiento de la comunicación con la pareja, etc. En nuestra primera pregunta que hacían decía, las mujeres siempre usan eso de excusa. Hablando de esto, en realidad, no es que le usen excusa, es que por ahí el sexo no es tan satisfactorio para ella, que no le llama la atención. Claro, lo que varía de repente entre hombres y mujeres es qué tipo de excusa se puede utilizar a la hora de manifestar insatisfacción sexual o manifestar un no deseo acerca de la relación sexual, porque ahí también hay mitos. Y el mito es de que, por ejemplo, el hombre piensa que siempre tiene que tener ganas y siempre tiene que querer tener relaciones sexuales. El complejo de Boy Scouts, digamos, siempre listo. Y ella piensa que también siempre tiene que estar predispuesta para la relación sexual, que siempre tiene que ser atractiva, y que además siempre tiene que haber relación sexual que termine en coito, por ejemplo. No se admiten otro tipo de comportamientos sexuales que pueden ser perfectamente satisfactorios. Si ambos piensan eso, obviamente se da la situación que en algún momento no tengan ganas de tener relaciones sexuales, lo cual no tiene que ser necesariamente problemático. Pero el problema es que yo pienso que sí, el hecho de que yo hoy no quiera es porque algo me está pasando. Entonces, ahí se ponen las excusas. ¿Nos quedamos con una pregunta sin responder? ¿La última pregunta? Sí, la de las pastillas. La de los medicamentos. En realidad, no debería ningún medicamento para ningún analgésico influir en el tema de la actividad sexual. Hay algunos medicamentos, fundamentalmente para la migraña. La migraña tiene dos tipos de tratamientos, el tratamiento de crisis y el tratamiento preventivo. Hay algunos tratamientos preventivos que sí tienen que ver con la influencia negativa en el tema sexual, pero no así en los tratamientos de crisis. Yo quisiera puntualizar un aspecto más que vale tener en cuenta. La mujer, o el hombre, pero fundamentalmente la mujer cuando usa el pretexto del dolor de cabeza y no quiere tener relaciones sexuales, de repente no es tan pretexto. Y de repente realmente tiene dolor de cabeza. Sí, ¿qué hacemos con esa pobre mujer que dice la verdad, no? Porque el problema, que como decían ustedes, no hay cómo medir la migraña. O sea, no es que yo tenga dolor de cabeza y me vuelva azul para que todo el mundo se dé cuenta que tengo dolor de cabeza. No hay síntomas visibles. Claro, no hay signos visibles de que tengo dolor de cabeza. Y como decíamos, hay muchos elementos que confluencian, que van juntos con la disminución del deseo sexual y el tener dolor de cabeza. Entonces, más que allá, que pudiera servir de pretexto, yo creo que no es tanto el pretexto, sino que son elementos que van juntos. El no tener el deseo de tener relaciones sexuales o de compartir una experiencia sexual y el dolor de cabeza. Como decíamos, todo lo que tiene que ver con ansiedad, con depresión, con una serie de trastornos que dan el dolor de cabeza y las pocas ganas de participar en una actividad física. ¿Me debería servir más bien como, o sea, si lo uso como pretexto o si en realidad lo tengo, digamos, los episodios repetidos de dolor de cabeza me deberían servir de una alerta para otras cosas, más bien pensado de esa manera? Claro, pero fíjese lo importante que dice. Hay tantos hombres o mujeres que tienen 15 días al mes dolor de cabeza. Y no hacen nada. Y mucha gente. El problema es que la gente no ha tomado conciencia del dolor de cabeza en el mundo, no solo en nuestro país, y no van a buscar ayuda especializada. Y es que es un poquito de que te indica algo, ¿no? Sí, y van a la farmacia y compran algo, van donde el pariente, van donde el amigo, donde la tía mayor, porque ella tenía dolor de cabeza y mi madre tiene dolor de cabeza y yo tengo dolor de cabeza. Y tomamos todas las bajas de dron. Exacto. Entonces no buscan como que es parte de su vida. Entonces hay gente que dice, pero a ver, ¿cómo usted puede decirme que tiene 10 días dolor de cabeza y que eso es normal en su vida? Y bueno, pues si en esos 10 días le tocó tener actividad sexual, va a tener dolor de cabeza. Entonces yo creo que además el tema dolor de cabeza es un tema mucho más frecuente de lo que la gente lo expresa y muchísimo más frecuente de lo que la gente va al médico o al neurólogo. Quiero compartir con ustedes más mensajes de WhatsApp, por favor. Pienso que la relación del dolor de cabeza con el sexo es real, ya que este dolor no solo es molesto, sino que psicológicamente existe una tensión y por ende una falta de paciencia que te hace no querer nada. Un saludo, Jimena, hasta Cochabamba. Ahora las excusas las ponen los hombres. Dicen que estoy cansado, ya es tarde, tengo sueño. Fabiola desde Tarija. Cuando estoy estresada, preocupada, me duele la cabeza. Por ello no me apetece estar con mi pareja. Pienso que no es excusa, es las realidades. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Jimena también en su comentario inicial. Son elementos que van juntos. Claro, cualquier dolor, como dijo usted, o si me duele la muela, que voy a querer sexo. Cualquier situación de estrés precisamente da lugar a la insatisfacción sexual. Cualquier actividad física que te genere placer, correr, ir al gimnasio, hacer yoga, hacer pilates. Si te duele la cabeza, te duele un día, te va a generar un bienestar, nada. El dolor obviamente acaba con el deseo de cualquier cosa. Si te duele la cabeza, no vas a querer correr tampoco. Pero ahí me parece también fundamental la labor del amante. Porque él tiene que esforzarse un poquito más para relajar a esta persona y ponerla en ambiente. Si no, mándala al médico. Claro, o sea, encienda velitas con olores ricos. O sea, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer? Eso es parte, eso es parte de la interacción sexual, porque también puede estar con un súper amante y si ella no tiene la predisposición o la actitud para tener una buena o adecuada relación sexual, pues va a ser complicado. Es ambos que tendrían que... Por supuesto, esos aspectos crean. ¿Qué, por ejemplo, se puede hacer para alivianar la tensión y que baje un poquito o se predisponga uno en medio del dolor, de lo que sea, a tener relación? Yo enfatizo que si no es una cuestión orgánica, por supuesto, si hay dolores frecuentes, lo primero que hay que hacer es un chequeo médico, pues, ¿no? No, evidentemente. Pero si no es esa la situación, precisamente, de repente son otras las variables y de repente es una cuestión de que yo pienso que obligatoriamente tengo que tener relación sexual a cualquier hora o en el momento que sea. Si estoy cansado, estoy cansado. Y si estamos estresados, bueno, de repente lo mejor que nos viene ahora es descansar. La relación sexual no tiene que ser una obligación, tiene que ser una situación que se pueda presentar entre ambos. Frente al dolor de cabeza, aceptación y médicos. Y la relajación se puede dar por diversos medios. Cada persona, cada pareja puede encontrar los mecanismos, las herramientas para relajarse. No necesariamente tener que llegar a una relación sexual y a un coito. O sea, coitalizado demasiado la relación sexual y se enfatiza eso. Entonces, si yo, a pesar de que esté cansado, creo que tengo que tener actividad sexual, esa sobreexigencia hace que me ponga ansioso. Y esa ansiedad bloquea la respuesta sexual. Ansiedad es lo contrario a la relajación. Y para que haya una buena respuesta sexual, tiene que producirse la relajación. Porque se da ese proceso de tensión, pero en base a lo relajado que está el cuerpo. Entonces, es algo progresivo. Y ahí es donde precisamente hay problemas. Si yo estoy ansioso, difícilmente voy a tener una buena respuesta sexual. Doctor Camargo, yo sé que los neurólogos a veces le enseñan a sus pacientes ciertos ejercicios de relajación para precisamente ese dolor tensional. ¿Cuáles podrían ser estos ejercicios que nos sirvan en la alcoba? Sí. Cuando es una cefalea tensional, sin duda que ayudan los ejercicios de relajación muscular, el que sean. Hay algunos que están de moda, que lo hacen los personales de fisioterapia, que se llama biofeedback, que son unos aparatitos, unos sensores musculares, que permiten saber cuándo se está relajando el músculo. Y eso hace que la persona controle la contractura muscular. El yoga ayuda mucho, los controles respiratorios ayudan mucho al tema muscular. Y lo otro, los diferentes tipos de masajes. Pero estamos hablando de eso, de que es una cefalea tensional. Y yo quiero volver al tema de que si ella o él tiene una migraña, no van a querer oler una velita, no van a querer... Claro, no van a... El paciente que tiene migraña, que opine alguien que tiene migraña, El paciente que tiene migraña, quiere silencio, quiere luz apagada, no quiere olor, no quiere nada, quiere estar... Solo. Que se le... pero que ni le hablen hasta que desaparezca el... Desaparezca el mundo, quiere, hasta que pase la crisis. Claro, hasta que desaparezca el dolor. Cuando aparece lo... el tema es hacerlo preventivo, ¿verdad? Es decir, el paciente... volvemos a lo mismo, nadie puede querer algo si tiene un dolor de muela, ¿verdad? El tema es hacerlo preventivo para no tener... mejorar la calidad de vida para tener lo menos posible dolor de cabeza, migraña y tener una mejor calidad de vida. Tengo una pregunta más para compartir con nuestros profesionales del WhatsApp, vamos a ver, dice... Una consulta, ¿es normal el dolor de cabeza intenso cuando se ha llegado al clímax de la relación sexual, Cristina, desde el alto? En realidad no es normal, pero es probable y posible. Como decíamos, se llama cefalea preorgásmica y orgásmica, puede tener que ver con un componente muscular, que es como que quedara contracturado, dolorido, que dura 20 o 30 minutos, y la cefalea orgásmica específica es un dolor muy intenso, horrible, que también dura poco tiempo y que se puede repetir dos o tres veces. En general se da en hombres, los hombres no van la primera vez a la consulta, van después de la segunda vez porque es cuando ya se asustan. En general se hacen estudios para descartar que tenga algo grave y tienen medicación sencilla que previene a que vuelvan a tener este tipo de dolor de cabeza orgánica. ¿La novela relaja? ¿Qué? La novela, eso te iba a decir, hemos hecho telepatía. Ya estoy con la cuenta regresiva porque el 25 de abril en la red P.A.T. a las 14 horas 2 de la tarde se estrena esta novela de la red Globo, Hombre Nuevo. El protagonista no le duele la cabeza y le va a hacer que se cure su dolor de cabeza. Se llama Jonas Marra. Él ha ganado ya fama y fortuna en Silicon Valley con un conglomerado tecnológico y ahora llega con esta novela a contarle su vida, sus amores y todo lo que pasa en sus negocios. No se la pierda, Hombre Nuevo en la red P.A.T. Este niño es mejor dirigiendo mi gran compañía que yo mismo. Marra debe renovarse, debe reinventarse y yo puedo hacerlo porque yo soy el alma de Marra. Ellos no pueden quitarte del mar. Señoras y señores, llegó la hora de que Marra se renueve. Oh, baby. Estamos yendo a Brasil para buscar al nuevo Jonas Marra. ¿Qué piensa tu marido que está haciendo? Breathe down to that. Ma, 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 ma. ¿Oíste eso, ma? Oye, eso, eso, mira, ma. No puedes simplemente ignorar a tu madre. ¿Qué parte de yo no quiero contacto con mi familia? No has entendido. Si piensa que me voy a contentar con esa miseria. Ahora que vino a posarte magnate en Brasil, está muy errado. Así que es a ti, a quien entrevistaré en Sao Paulo. Hola, Felipe. Bueno, creo que nos han dado muchísimo material para pensar, para meditar y para analizar. Quiero agradecerle muchísimo a un neurólogo, el doctor Mario Camargo, y al psicólogo y psicoterapeuta, doctor Alejandro Velarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema. Muy bien, y ahora vamos a hablar de un tema de cuántas piezas básicas tenés en tu armario. Hemos salido a la calle a hacer un sondeo de si te molesta llevar algo que tienen los demás puesto. Palabra de mujer. La verdad, originalmente, como, digamos, me asenta yo, no como seguir la moda, digamos. A mí me gusta vestida, es original, un poco diferente a todos, digamos. No le veo algún sentido a eso. Yo pienso que ser original es simplemente ver y ser casual y ya. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Cada persona se viste de acuerdo a cómo es en el interior. O sea, si uno es roquero, obviamente va a exteriorizar eso. O si uno es reggaetonero, igual va a exteriorizarlo. Creo que con lo que uno se sienta cómodo es originalmente. La ropa uniformal no siempre es lo correcto, ¿no? Lo adecuado o satisface el gusto. Siempre uno pretende vestir de diferente manera, ¿no? Bueno, al final lo que te haga sentir cómodo y te guste, te veas bien, te sientas cómodo, entonces está brutal. Dependiendo del gusto de cada persona, ¿no? Uno se puede vestir de camisa, pues, original, de chaleco, mangacero, no sé. Depende de cada persona. Palabra de mujer. Muy bien. Y para ayudarnos en este tema y saber de estas prendas básicas que nunca pueden faltar y que muchas veces vemos a otra persona con cosas iguales a uno, está Ariel Canido, diseñador de modas. Bienvenido, que nos va a ayudar a hablar de este tema. Y, bueno, pues, a saber de esas cosas indispensables, ¿no? Querido Ariel, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Nos extrañaba? Las extrañaba. Por ejemplo, esos zapatos son únicos. Que modele esos zapatos, Ariel, por favor. Que nos muestre los zapatos, Ariel, por favor. Bellísimos. Los zapatos, por ejemplo, que tengo ahora, es una pieza única que puede ser parte de lo que fue la entrevista, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo ahora traté de combinar estos zapatos con ropa súper básica, que la idea es tener una pieza llamativa y lo demás básico. Es algo tranquilísimo para un diario vivir. Hay prendas que se las conoce como comodines, por ejemplo. Si mi presupuesto es limitado, no voy a estar comprándome tantas cosas originales. Hay piezas que son, tenés que tener porque te van a ayudar a jugar en las combinaciones de otras cosas. ¿Una palda negra? Sí, yo creo que hay piezas que son básicas en un armario que, imagínate, una camiseta blanca es algo súper indispensable en un armario. Ay, no tengo vestido negro, palda negra, no puede faltar. Sí, es muy necesario. Además que un tono nude es muy importante en el momento de usar las camisas que son un poco transparentes. El nude es un color beige más claro. ¿No queremos mostrar mucho? Claro, es un color piel. El color piel. La idea es como que se confunda con la piel de la persona que lo está utilizando. Como las sandalias que tiene Paola, ese es el tono, ¿no, querido? Sí, ese es el tono. Depende de la piel de cada persona, ¿no? Porque últimamente he visto, están sacando unas colecciones. Hay nude claro y hay un nude más oscurito. Hay siete tonos de piel, por si acaso. Entonces, tenemos siete tonos de piel, depende de cada uno cuál es el que le va más. Una camiseta, que tenemos, por ejemplo, una piel un poco más oscura, una camiseta clara, se nota debajo de una camisa. O vemos vestidos, señorita Miss, si vemos los vestidos en el Miss Santa Cruz, por ejemplo, vemos tonos que no son piel y lo utilizan como si fuera piel, que no se nota. O la Miss no llegó a broncearse lo suficiente. La idea es fingir un desnudo. Respecto a ese comentario que haces, querido... Si sos pitufina, te ponen los de Claudia, además. O los míos de 18 centímetros. Yo hasta el año pasado, el color nude me parecía horroroso. Yo decía, pero ¿cómo pues ese color? Si uno se ve pálida. Porque no era tu nude. Tengo que confesar que ahora es mi color preferido. Tengo seis pares de zapatos nude, tengo carteras nude, quiero ropa color nude. Me encanta. Oye, muchas cosas tenés. ¿Escuchaste, Jorge? Mi esposo. ¿Viste? ¿Viste? Yo quiero, retomando un poco el meollo de este asunto, que es tener piezas iguales, ¿me hace ver igual a los demás? No, no, no. Yo creo que no. No necesariamente. Yo creo que la personalidad de cada uno no es solamente la manera de llevarlo, sino en la forma de combinar las prendas. Tengo un jean súper común, tengo una camiseta súper común. Tiene ciertos detalles de diseño, si estuviera parado se nota, pero tengo unas zapatillas que llaman la atención y son como que el centro de mi look en este momento. Uno siempre le tiene que poner su toque, ¿no? Puede ser un pañuelo, puede ser un par de aros. Tenemos diseñadores increíbles acá que tienen accesorios grandes, como los que estoy viendo que tienen ustedes. Accesorios grandes que llaman la atención, que mezclado con una camiseta rayos, por ejemplo, un estampado básico. Bueno, vos tenés flecos, tenés brillo y es un look totalmente personal. Ella es laura donoso. Ella es laura donoso. Pero quiero que escuchemos qué dice Desiree Durán. Ella es un referente de moda, es una presentadora de P.A.T. de la mañana. Nuestra querida amiga Desiree Durán ha sido considerada incluso por la escuela de diseño, la carrera de diseño en la Universidad Privada de Santa Cruz, como una de las personas que marca tendencia. Vamos a ver qué nos dice sobre esas piezas básicas y originales. Palabra de mujer. Yo creo que cada quien es único al vestirse. Y más cuando sos fiel a tu estilo y cuando simplemente ves las tendencias del mundo de la moda y lo aplicás a tu forma de vestir. Yo disfruto de la moda. El clásico, clásico que no puede faltar, definitivamente, eso es una locura no tenerlo, porque además que te arma muy bien, sienta muy bien, te salve en cualquier situación, es el clásico vestido de cóctel negro. Sí o sí, la mujer debe tener uno muy simple, con cortes muy, muy simples, para poder combinarlos con cinturones, con collares y cambiarle los tacos y los accesorios y transformar ese vestido negro. Después, debe tener una chaqueta de jeans. Ahora, en esta temporada, no puede faltarle algún accesorio o una chaqueta con flecos, ya sea o cualquier tipo de accesorios, calzado, un cinturón, un collar, y como te decía, la chaqueta, cualquiera sea, pero sí o sí debe tener algo complejitos por ahí. Estiletos, estiletos en nude, el clásico negro igual, ahora por el color de la temporada que se está utilizando mucho igual, el azul. La verdad que no, no me molesta ver a nadie vestido con la misma prenda, no, porque es parte de disfrutar de la moda y cada quien lo usa y lo lleva diferente. Palabra de Mujer Creo que estas que se complican de pillar a alguien vestida igual que ella son las... Es más, hay algunas artistas que ni siquiera se complican, se sacan fotos juntas, ¿no? En varios premios internacionales se pillan en la alfombra roja, usando la misma prenda. Miren, chicas, qué curioso, porque justo el sábado que fue la elección de nuestra Miss Santa Cruz, hubo una de las chicas que coronó a otra y tenían casi el mismo vestido, variaban en dos apliques acá arriba. Pero eso sí... Miss litoral anterior y Miss litoral actual. Ahí sí creo que es complicado. Increíble cómo eran el mismo tono, eran la misma tela, los mismos apliques. Se lo hizo el mismo diseñador. Solamente variaban en dos cositas. Se lo hizo el mismo diseñador. La verdad es que no averigüé, pero sí lo vi ayer en Facebook, pues, ¿no? Mira vos, me di cuenta de ese detalle al menos. Pero ese tema sí que es complicado, porque España lo tuvo en mirada. Eso es el foco de atención. O sea, pobrecita la Miss coronada, porque no tiene esa luz importante, ¿no? Pero en caso de las famosas que se encuentran con el mismo... ¿Qué van a hacer? Ya están vestidos, están en el lugar. Ahí tenés que hacer... Ahí tenés el tema de a cuál le queda mejor, más o menos. Porque ahí veía yo hace unos años en una entrega de premios, los Emmy, que estaba Sharon Stone, esta famosa actriz de Hollywood, conocida por Bajos Instintos, luciendo el mismo look que Demi Lovato, que es una actriz de Disney mucho más joven, unos 20, 30 años más jóvenes. Y el tema era, ¿cuál lo lleva mejor? Honestamente, Sharon Stone lo llevaba mejor. El glamour de Sharon Stone. Lo clásico, que es la mujer, a pesar de tener sus aires bien sensuales... Estaba más sensual el de Sharon Stone. El de la Demi Lovato, el de Scott le quedaba aquí y Sharon Stone no tenía hasta el ombligo. Pero la estructura de su cuerpo, mucho más delgadita, mucho más... el cabello, no sé. El primero es quién lo tiene el cuerpo, sino cómo lo lleva el cuerpo y cómo lo luce. Porque puede ser la misma plena, pero no es adecuado para tu cuerpo. Eso es muy importante en el momento de vestirte. O el tono de piel. Por ejemplo, la idea de una mujer es llegar a las figuras reloj de arena. Estamos hablando de las figuras con pecho pronunciado, cintura pequeña y las caderas... Ahorita soy un reloj deportivo, así... Con la cintura de Bob Esponja. Espérenme un segundo, que tengo una opinión importantísima. Lilibet Quiroga es un referente en la moda nacional y nos va a contar su punto de vista. Palabra de mujer. Una de las prendas que son indispensables en el armario de toda mujer es el clasiquísimo vestido negro lineal, que sirve para combinarlo. Se puede transformar con muchas cosas. Primero, podemos usarlo con una chamarra de jeans, que eso lo va a modernizar muchísimo, y con unas botas, en caso de que haya un tiempo de frío. Podemos ponerle un cinturón grueso con mucho color y que se vea súper bonito, pero solamente un cinturón como detalle. Podemos incluso usarlo con muchas cadenas plateadas o doradas, de acuerdo a lo que vayamos a vestir. Y simplemente eso. Podemos cambiar de botas a zapatos, de zapatos a sandalias, pero el vestido negro siempre va a ser un must en nuestro armario. La camisa blanca es lo mismo. Es combinable tanto con faldas elegantes, con faldas de sports, con faldas de jeans, con de seda. La camisa blanca siempre va a dar un buen realce a cualquier tenida que nosotros tengamos. Una cartera color tostado, una cartera color negro, y lo mismo sucede con los zapatos. Los cinturones son prendas basiquísimas en todo armario porque van a maximizarlo. Puede uno tener pocas prendas y varios accesorios, y eso va a ser la diferencia. Palabra de mujer. Última idea. Más vale tener pocas prendas, muchos accesorios. ¿Qué decís de eso? Totalmente correcto. Hablamos de prendas súper básicas en las que no necesitas gastar, por ejemplo, un jean básico, no necesitas gastar grandes cantidades. Las camisetas, que sigo repitiendo porque es importante para hablar. Si no nos quedan las camisetas, y si no nos quedan las camisetas que hay del gusto. La camiseta es algo básico, va abajo. Ahí tenemos unas imágenes. Hablamos, perfecto. Pongo de armario. No necesariamente tiene que ser la camiseta de tiro, puede ser una camiseta cueño en B. Gracias. Pero de todo modo es algo básico, eso va dentro del saco, va dentro del piloto, por ejemplo, que está ahí en color también arena. Creo que me falta el saco de ahí a mí. Ese tengo. Entonces es importante las prendas tan básicas, los zapatos negros no necesitan ser, a no ser que hablemos de calidad, que te dure para siempre unos zapatos realmente finos, de cuero, etcétera, etcétera. Pero no necesitas ser, para sacarte de apuro puedes comprarte un zapato negro cualquiera. El negro no se nota en la foto, el negro no se nota en nada. En la vida real, en el dolor de mi pie se nota. Depende de cómo es el estilo, porque yo miren en particular, los accesorios para salir, ¿a ustedes chicas les gustan? O sea, salir con aros largos o vanillas muy pronunciadas. Depende también qué tipo de vida llevas, yo te soy bien honesta. Sí. Tengo los accesorios que tengo para la tele, pero mi vida, como giras en la normalidad, en torno al gimnasio, yo busco comodidad, un buen zapato para correr, y un grupo de gimnasio es mi pernicilla. Somos de la misma comparsa, Laura. Sí. ¿Para la noche unos aritos? No, sí tengo, digamos, pero no es mi día a día. Claro. Yo debo confesar, lo digo en serio, estoy muy feliz de verla a Claudia desde que nos conocemos, que fue señorita Pilates a... Señorita Pilates, cambió de título. Y ha cambiado muchísimo y me encanta verla así, felicidades. Está bella, ¿no? Paola también, que hemos empezado. Ya casi dos años que nosotros estábamos hablando de Palabra de Mujer. Entonces, y vos, Laura, que siempre te mantuviste en un estilo propio, que eso es muy interesante también de verlo, porque yo te veo como un referente, es algo que te mantenés en un punto y es bueno seguirlo manteniendo, porque yo creo, y he escuchado a muchas personas que hablan tus accesorios, tus ropas y todo eso, entonces... Quieren ser como vos. Quieren ser como vos. Bien, chicos, si me permiten, vamos a ir a ver otra notita de un icono de la moda también acá en Santa Cruz. Bani Antelo, por favor. Palabra de Mujer. Unos estiletos negros, sí o sí, un vestido negro clásico, unos buenos jeans, una buena camisa blanca. Creo que las cosas clásicas nunca pasan de moda, siempre vas a estar bien vestida, elegante, entonces creo que esas son pequeñas cosas que no deben faltar en el vestidor de una mujer. Toda persona tiene su estilo al vestir, a mí no me gusta copiar, sí, si querés, sigo ciertas tendencias, según lo que va marcando la tendencia, pero hay cosas que si están de moda y siento que no me quedan, no me las pongo, por más que la use todo el mundo, entonces, es más, creo que soy de las personas de que si veo a alguna persona con algo, por más que me encante, no lo compro, porque no me gusta estar igual, peor si es de una amiga y peor si estamos en el mismo medio, porque vos sabes donde vamos, siempre estás con gente conocida, amiga, entonces creo que soy una persona que trata en lo posible de identificarme no con siendo única, sino de tratar de vestirme según mi estado de humor también. Palabra de Mujer. Otra persona con un estilo súper propio, por ejemplo, el detalle del pañuelo te llama la atención y muchas veces te queda hermoso. Me encanta, me encanta totalmente. Ese es un toque. Es algo que yo creo que, bueno, no es algo que yo creo, en otoño e invierno los pañuelos están totalmente de moda. Hasta en verano. Y no por moda, por necesidad de cubrirse un poco el cuello también, son adornos que lo puedes poner en el cinturón, en la cartera se ve hermoso un pañuelo colegando, o sea, son de tal vez muy moda. Es el estilo alguna vez lo delgado. Me contaba una amiga que tuvo la posibilidad de viajar recién que en Europa, en el verano están las pashminas y son de otro material, un poquito más fresco. Pero te puedes poner, vuelvo la camiseta. Para mí es algo indispensable la camiseta. Imagínate la camiseta con un pañuelo bonito en el cuello y se acabó. Es divino, claro. No hay más. Entonces, es algo súper básico que no necesitas más, o sea, es un look pequeño. Ariel, ¿y qué hacemos si me voy a un matrimonio, a un cumpleaños y me tope a mi amiga con el mismo estampado de vestido? Reírte, ponerle un toque, que difícil, ¿no? Reírle todo el matrimonio, por un lado y allá por otro. Irte. Yo creo que no pasa nada. Algo que a mí me, a pesar de ser yo diseñadora, no es por el mismo hecho, pero a mí me gusta preguntar a mi cliente dónde va a ir, qué es lo que quiere ponerse. Para saber si se va a chocar con alguien más, al menos yo, si es que compro telas que es donde compran todos los diseñadores, ¿entendés? O me gusta trabajar un poco más la tela para que no sea exactamente lo mismo. Ahí corres el riesgo cuando vas a tiendas. ¿Ahí jugás mejor siempre con un clásico, digamos? Con un color, a lo mejor, digamos, si es algo muy riesgoso en cuanto a estampa, que no sea muy exclusivo, ¿mejor es jugar a seguro? Yo pienso que lo seguro lo puede jugar cualquiera. Es abujito. Y cualquiera lo puede tener. Un vestido, mira, tenés un estraples negro, por más que el tuyo tenga aquí un cinturón cruzado, el otro no lo tenga, se va a ver igual. ¿Entendés? Va a decir, están vestidas igual. Bueno, entonces, si hablamos de esos temas que son ya fiestas y vestidos un poco más elaborados, mal que mal no estamos hablando de lo básico, porque no es algo básico. Un vestido básico es un vestido corto negro, que es uno de cóctel, que es muy necesario. Las modelos lo usan mucho. Por ejemplo, te dicen, veniste vestido negro, cóctel listo, está, porque hazlo súper necesario. El jean, un jean que le quede de acuerdo a tu cuerpo, no porque esté de moda el chupín, se tiene que poner chupín, o no, porque esté de moda el pata de elefante, se van a poner la pata de elefante. Hay cuerpos, hay cuerpos, está de moda los años setenta. A mí la verdad que los pantalones jeans esos un poco más anchos, no sé qué, no son los que no me gustan, digamos, sino que no me quedan. Y todo el mundo dice, no, me abstengo de la tentación de caer en el famoso boyfriend, porque no me quedan y no me gustan. No, tiene que ir de acuerdo a tu cuerpo, tiene que ir de acuerdo a tu figura. Apretado. Y de que muchas veces uno quiere y no te queda. Mira, te puedo decir, en la baja estatura es importante que el pantalón no sea muy suelto, que si te queda muy largo, que no entre entre el talón y el taco, por favor, que es algo que... Cocoy. Me estresa demasiado, me da ganas de ir y sacárselo, es algo que no aguanto. Pero son factores importantes. Y el pata de elefante tampoco lo recomiendo, porque hacer piernas cortas, desde la... Desde las rodillas hasta abajo abre, entonces, ¿entendés? No es una figura muy de acorde a unas piernas cortas. Yo también tengo piernas cortas, ¿entendés? No solamente... O sea, el pata de elefante entonces sería para las mujeres más largas, más espigadas. Y con piernas totalmente flacas, ¿entendés? Porque imagínate... Porque el pata de elefante es el que viene pegado arriba y abajo abre, ¿no? Si no, hacemos un reloj de arena en la pierna, no en el cuerpo. Y eso no es adecuado para una figura. No es para cualquiera. Hay prendas que no es para cualquier cuerpo, que por mucho que nos encante usarlo, tenemos que tener un poco más de amor propio y darnos cuenta de que hay prendas que nos van a favorecer más. Como hay colores que nos favorecen más. Pregúntale a su madre, no le va a mentir, ¿no? Totalmente. Y tengo un consejo muy importante también. Antes de salir a la calle... Mírese al espejo. No mirarse al espejo, sacarse una foto. Porque si vamos a una fiesta... No salgo hasta que salga bien la foto. Nuestro espejo es hermoso, nos vemos súper flaco porque nos compramos justo el espejo que nos hace más delgado, pero salimos y no es lo mismo lo que vemos en la foto. Entonces eso es un secreto que hacen todos los famosos. Sacan una foto, cómo van a lucirse. Si están en alfombras rojas, cosa que nosotros rara vez lo vamos a hacer. Pero... No. Voy a hacer alfombrar mi casa de rojo y te invito. Entonces hacen hasta la pose, ¿entendés? Ariel, querido, te voy a mostrar el punto de vista de Sueli Lunardi, dueña de tiendas, famosa, fashionista. Nos va a decir qué opina sobre este tema. Palabra de Mujer. Un vestido negro, liso, que combina con todo color de jaqueta, todo color de zapato, accesorios. Entonces yo creo que un básico negro es esencial en cualquier ropero. A mí me encanta la combinación de colores, de las piezas y sin que sea diferente, ¿no? Eso es algo que es esencial. Cuando usted llega con una pieza distinta, en cualquier evento que vas, siempre marca la diferencia. Yo creo que a ninguna mujer le gusta estar con una prenda igual a otra en una fiesta. A mí ya me sucedió en un matrimonio de estar con un vestido que lo traje justo. Yo lo traje de afuera, ¿no? Y justo había una chica que tenía el mismo vestido mío, ¿no? Y fue que lo compré acá. Por eso que yo busco siempre traer una o dos piezas, el mismo modelo, pero de colores distintos para ese tipo de situación o ocurrir, ¿no? Palabra de Mujer. ¿Qué hacemos para tener prendas únicas? Sabes que el otro día estaba mirando un blog de una de estas blogueras de moda y diseñadoras que agarra y pinta sus accesorios. Por ejemplo, ahorita que veo tus zapatillas, que son súper originales, diferentes, y son obviamente compradas así, ella se compró unas básicas blancas que están tan de moda, estas zapatillas no necesariamente tienen que ser de la marca, digamos. Claro. Te compras unas similares y las personalizas, ¡oh! Sabes lo que quedaría si yo personalizo algo. Claro, exacto. Eso yo creo que va un poco más allá de personas que se animen a hacerlo o puedan hacerlo. No es algo que lo haría cualquier persona. ¿Quién no tiene una amiga creativa? Hay que tener mucha creatividad. Sí. Un amigo creativo. Gracias, querido Ariel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.